Moradores de la comunidad de la vereda de esta ciudad de San Francisco de Macorís se muestran preocupados ante el inminente peligro que representa un poste del tendido eléctrico, el cual, tal y como se puede ver en la imagen, en cualquier momento podría caer. Le hagamos un llamado a la gente del norte, mira las condiciones que está ese pablo de luz ahí, cayeronse arriba y uno pagando con el esfuerzo de uno, chelito, para arreglar estos problemitas de la luz y queremos que eso se nos arregle a nosotros, tú ves, porque mira las condiciones que está ese pablo de luz cayéndose ahí, ya hay uno de dos, este país de becha, pedirle eso, que no vayan a arreglar la luz y no vienen. Esa luz sí te la pusimos otro con el esfuerzo de nosotros mismos, juez. Solicitan el arreglo del mismo sea en el menor tiempo posible, antes de que ocurra un hecho que lamentar. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.